A continuación, Caminando con Jesús, Canal 12, el canal de Sucre. Que la alimenta y la sostiene. Como hermanos, dispongámonos para celebrar la Eucaristía. Y en ella, demos gracias a Dios, que continúa dándonos su amor y su misericordia. Pidamos que seamos siempre administradores fieles. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, tú eres digno. De que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, tú eres digno. De que todos te adoren. Muy buenos días. Buenos días, Padre. Estamos desde la Parroquia del Padre de la Misericordia para celebrar la Eucaristía por los enfermos y los privados de la libertad. Un saludo especial a todos y cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan en este día tan especial. A Mercedes Arrasola, que coordina este programa Caminando con Jesús. a la Goberto González, que es nuestro camarógrafo. A Alicia y a José, que han venido a acompañarnos en este día tan especial del domingo. Y a la comunidad de San Lucas, bendiciones para ellos, a todos los que han preparado esta mesa para celebrar con alegría el encuentro con el Señor. También a nuestros hermanos que nos apoyan espiritualmente y económicamente, a la renovación carismática católica de Cincelejo. Y oramos por todos los que hoy están de cumpleaños. Bendiciones para todos los que están de cumpleaños. También oramos por los enfermos, los favores recibidos e intenciones de la familia Espinosa Herrera, por la recuperación de la salud de Antonio Palencia Cuello, por la vida de José Julián Palencia, y por todos y cada una de las personas que nos apoyan en este Canal 12, especialmente Caminando con Jesús, a todos los que programan para que llegue nítida la señal en sus hogares. Con esa alegría, con ese entusiasmo, vamos a celebrar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la alegría y la paz de parte del Señor estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, este primer momento de la Eucaristía, el Señor nos invita a pedir perdón. Y es la primera sanación. Jesús le dice a aquel hombre que estaba paralítico, tus pecados son perdonados. Y hoy el Señor con la misma misericordia nos repite a nosotros, tus pecados son perdonados. Perdóname, Señor, de mis egoísmos, de mis mentiras, de mi falta de compromiso ante ti, Señor. Ven en este momento, Espíritu dador, de misericordia y de perdón. Postrados ante ti, Señor, reconozco mis culpas, porque tú entregaste tu vida, Señor, en la cruz, para que nuestros pecados quedaran sanados. Por eso, el precio que pagaste por nosotros fue el precio de la muerte, y una muerte dolorosa, una muerte de cruz. Ante ti, Señor, quiero clamar para que tu misericordia, tu perdón, llegue sobre cada uno de nosotros, especialmente aquellos hermanos que se encuentran en el lecho de enfermedad, los que están en las clínicas, oramos para que el Señor los sane, para que el Señor les dé el consuelo de su gracia a través del perdón, a través de la misericordia, a través, Señor, de la bondad. Ven en este momento, Señor, a cantar con nosotros. Hoy, perdóname, hoy, por siempre, sin mirar la mentira, el vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy, perdóname, hoy, por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Ya lo hemos dicho, alabando al Señor. Ahora los invito de una manera sencilla a decirlo con nuestros propios labios. Yo confieso ante Dios Todo Poderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho, de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todo Poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros, ten piedad. en este día solemnísimo vamos a entonar el cántico del gloria. Se hago la primera parte y ustedes responden. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. gloria a Dios, 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 gloria al Hijo, a Él que sea la gloria, a Él que sea la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Amén. Amén. El discípulo sabe que su camino se construye en la fidelidad constante, firme al llamado de Dios que le ha hecho. Reconozcamos que solo hay una palabra que da vida y que es la del Señor, nuestro Señor. Señor, para que así comprendamos que nuestra misión es de ser guardianes fieles de lo que Dios posee y comparte con nosotros. Lectura del libro del Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo, diciendo, Deme al Señor, tu Dios, guardando todos sus mandatos y preceptos que te manda, Tú, tus hijos y tus nietos, mientras vivas, así prolongarás tu vida. Escúchalo, Israel, y ponlo por obra, para que te vaya bien y crezcas en número. Ya te dijo el Señor, Dios de tus padres, es una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Palabra de Dios. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío. Mi fuerza salvadora, mi baluarte, invoco al Señor de mi alabanza, y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi ropa, sea ensalzado mi Dios y salvador. Tuviste gran victoria a tu rey, tuviste misericordia de tu unido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, ha habido multitud de sacerdotes del Antiguo Testamento, porque la muerte les impedía permanecer, como este, en cambio, permanece para siempre. Tiene el sacerdocio que no pasa, de ahí que puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder a su favor. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores, encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificio cada día, como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sumos sacerdotes, llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento, posterior a la ley, consagran al Hijo, perfecto para siempre, palabra de Dios. Al Señor, aleluya, 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 aleluya al Señor. El Señor esté con vosotros Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Jesús, respondió Jesús El primero es, escucha Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda la mente, con todo tu ser El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay mandamientos mayores que esto El escriba replicó Muy bien, Maestro Tienes razón cuando dices Que el Señor es uno solo Y no hay otro fuera de Él Y que amarlo con todo el corazón Con todo el entendimiento Y con todo el ser Y amar al prójimo como a uno mismo Vale más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús, viendo que había respondido Sensatamente le dijo No estás lejos del reino de Dios Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Dios, los invito a orar en este momento Para pedirle al Espíritu Santo Que ilumine nuestras vidas Ven Espíritu Divino Ven y llénanos en este momento En esta mañana del domingo Ven y renueva nuestras vidas Ven y transforma nuestros corazones Ven Espíritu de sabiduría De entendimiento De discernimiento Ven en este momento Ven y llénanos Espíritu Santo Paráclito Ven en esta hora de la mañana Ven, ven y pasa por cada uno de nosotros Especialmente por estas familias Por estos hogares Por estas clínicas Por estos hospitales Por estas cárceles, Señor Ven, ven y entra en este lecho de enfermedad Y acompaña a nuestros seres queridos Ven Espíritu Santo Ven en esta hora Ven alabar Bendecir y proclamar con grandeza Tus nombres Tus bendiciones Ven en este momento Y llénanos Espíritu Dador de vida Ven Espíritu Ven Ven y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu Ven y lléname Señor Con tu preciosa unción Purifícame y lávame Renuévame, restáurame Señor Con tu poder Purifícame y lávame Purifícame y lávame Renuévame, restáurame Señor Te quiero conocer Te quiero conocer Te quiero conocer Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana Vamos a tratar de conocer al Señor Por esa experiencia De oración Que nos regala La oración más perfecta Es la Eucaristía Estamos en el trigésimo primer domingo Del tiempo ordinario Se está acabando El año litúrgico Y en este día 4 de noviembre Tenemos unos textos Que nos ayudan A entender Nuestro compromiso Cristiano Del libro del Deuteronomio Capítulo 6 Versículo del 2 Al 6 Salmo 18 17 La segunda lectura Está tomada De la carta A los hebreos Insiste En el sacerdocio Único Y eterno Y en el evangelio De Marcos 12 28 34 Que nos regala La liturgia De la palabra Miren como el Señor Va Derramando la gracia La primera experiencia Nos prepara Nos prepara Para ese encuentro Con el Señor A través de la palabra Y es decir Cada uno de nosotros De los que estamos celebrando De los que nos están viendo Escuchando En cada una de las latitudes De nuestro territorio Y fuera del territorio colombiano Estamos Mirando como el Señor A través de El primer momento De misericordia Prepara Para que Recibamos Esta experiencia Esta comunidad De San Lucas Que está allí Atenta Al encuentro Con el Señor Y es por eso Que nos dice El contexto De los últimos domingos De este año litúrgico La palabra de Dios Nos pone en una actitud De súplica Al Señor Para que No se quede Lejos Y nos Abandona Primer momento Todos los domingos La palabra de Dios Va a ir Iluminando Para que Todos nosotros Como buenos Cristianos Nos pongamos En una actitud De súplica Al Señor Porque Él No está Lejos De nosotros Ni nunca Nos ha Abandonado Siempre Ha permanecido Fiel Nosotros Por la desobediencia O por el pecado Nos hemos Alejado De Dios Pero Dios Siempre Ha permanecido Fiel Por eso es la invitación Que nos hace El Señor En este domingo Y lo podemos Compartir En tres Grandes Momentos Primer momento La Fidelidad Al Señor La Fidelidad Y preguntémonos En este momento De nuestra vida De los años Que llevamos Las veces Que hemos sido Fieles Al Señor Y las veces Que no hemos sido Fieles Al Señor Tantas veces Hemos sido Fieles Pero también Hemos sido Muchas veces Infieles Al Señor Dice La fidelidad Al Señor Hace que el hombre Se vea Como un administrador De la heredad Que Dios Pone en sus manos No como dueño Recuerden bien El primer texto Somos Administradores De las riquezas Del Señor Nadie es Dueño absoluto De lo que tiene Le pertenece A Dios Por eso El hombre Se afana Construyendo Cosas Y adquiriendo Cosas Que al final Nada de eso Se lleva Y en eso Tenemos que ser Bien claros Para que Entendamos Como el Señor Nos quiere Un corazón Arrepentido Un corazón Humillado Ese no lo Desprecia Al Señor Todo lo contrario Lo llama A que haga parte De su banquete Eucarístico Y por eso Reconoce Que no puede Buscar Otro Otra seguridad Distinta Al Señor Ya que Es El único Señor Como lo repite Este primer libro Del Deuteronomio Y compartimos Un momento La palabra Nos dice El Señor Ya te digo El Señor Dios De tus padres Es una tierra Que emana Leche y miel Escucha Israel Y yo pienso Que debemos Mirar Escucha Pueblo De Sucre Escucha Pueblo De Colombia Escucha Pueblos Americanos Escucha Hermanos Y hermanas Que nos están Viendo Escuchen Lo que dice El Señor El Señor Nuestro Dios Es solemne Uno Amarás al Señor Tu Dios Con todo el corazón Con todo el alma Con toda la fuerza La palabra Que hoy te digo Quedará En tu memoria Es lo que nos dice El Señor Todos Nosotros Todo lo que hay Todo lo que el Señor Nos ha regalado Permanece En la medida En que nosotros Nos abrimos a Él Y es la experiencia Del salmista Yo te amo Señor Tu eres Mi fortaleza Que palabras Tan fuertes Para hoy Nosotros Los enfermos Repitanla allí En el lecho De enfermo El que está Privado De su libertad Allí Yo te amo Señor Tú eres Mi fortaleza Y a partir de allí El Señor Te llena De esa gracia Te fortalece Te anima A caminar Y a levantarte Porque estás lleno De la gracia De Dios Y es lo que Nos va a hablar En este segundo momento El texto De la carta A los hebreos En Jesucristo Vemos un sacerdocio Diferente Diferente al antiguo testamento Diferente Porque Es eterno Y no pasajero Y sobre todo Porque puede salvar Definitivamente A los que se acercan A Él El sacerdocio De Jesús Es eterno Y hemos recibido El sacerdocio Unos por la ley Pero se fortalece En la segunda parte Él no necesita Ofrecer sacrificios Cada día Como lo hacían Los antiguos Como los usos Sacerdotes Que ofrecían Primero Por los propios Pecados Después Por los del pueblo Porque lo hizo De una vez Para siempre Ofreciéndose A sí mismo Jesús Se ofreció En la cruz Por cada uno De nosotros En efecto La ley Hace a los hombres Sumos Sacerdotes Llenos De debilidades En cambio La palabra Del juramento Posterior a la ley Consagra Al hijo Perfecto Para siempre Hemos sido Consagrados A través De la imposición De las manos De nuestro señor Obispo Para ser Sacerdote Hasta la eternidad Todas esas debilidades Todo eso Desaparece En la medida Que El ministro Se consagra Íntegramente Al señor Y practica Su justicia Es lo que nos pide El señor A cada uno Y por eso Ustedes Pueden hacer Esa catequesis Desde su lugar Oren Por sus sacerdotes Oren Por la iglesia Para que sean Siempre Santos Consagrados Servidores Al servicio De la palabra Y de los más necesitados Es la experiencia Que el señor Nos regala En este segundo momento Sobre El sacerdocio Diferente Se ofrecen A sí mismo Por su comunidad Y por sus hermanos Tercer momento La parábola De los Que presentan Al señor En este texto Del evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Un escriba Se acercó A Jesús Y le preguntó Que mandamiento Es el primero De todos Y la respuesta Nos la da El señor En este Hermosísimo Texto Respondió El primer Mandamiento Y a partir De aquí Podemos construir Una nueva Familia Y si Construimos Una nueva Familia Podemos Construir Una nueva Sociedad A partir De estos Dos grandes Preceptos Que el señor Nos regala En este domingo Nos dice el señor El primero Escucha Israel El señor Nuestro Dios Es el único Señor Harás al señor Tu dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Con toda Tu mente Con todo Tu ser Es allí Cuando uno Ama Íntegramente Al señor Todo Su ser Pero ese Va acompañado De un Segundo Dice Amarás a tu Prójimo Como a ti Mismo No hay Mandamientos Mayores Que esto Se acabará El hambre Se acabará La injusticia Se acabará La pobreza Porque cada uno Respetará Lo de su hermano Porque cada uno Tendrá lo necesario Para vivir Porque cada uno Tendrá Su alma Y su conciencia Limpia Cuando Aprendamos A escuchar Y a vivir Y a celebrar Los proyectos Del señor Que nos regala En su palabra Por eso Es la invitación En este domingo Para que cada uno De nosotros Aprendamos Del maestro A escucharle Y a seguirle De que nos sirve A nosotros Entonces Venir a la celebración Si no ponemos En práctica Lo que el señor Nos pide Cada uno En su puesto El sacerdote El obispo Los laicos El alcalde El gobernador El presidente Los concejales El administrador Público El enfermero El médico Todos Y cada uno En su función Debemos poner En práctica Estos dos Preceptos Y que no se nos olviden Para que nuestras Comunidades Y nuestras vidas Comiencen a cambiar Que María Santísima Nos ayude A vivir Con plenitud El misterio De la fe En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Nos colocamos De pie Vamos Queridos hermanos En esta mañana A renovar Nuestra fe Cuidamos todos Creo En Dios Padre Todopoderoso Señor del Siento De la Tierra Que el Espíritu Súdico Hijo Hijo Nuestro fe Que fue Concedido Por Hijo En el Espíritu En el Espíritu En el Espíritu Creo Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Vamos a orar En esta mañana Cada uno Va a orarle Al Señor Y vamos a responder Todos Dios de amor Escúchanos Dios de amor Escúchanos Padre Santo Acompaña en su misión Al Santo Padre Y fortalece A los obispos Y pastores De las comunidades Para que sean fieles En la misión Oremos Al Señor Dios de amor Escúchanos Padre justo Ayuda a nuestros Gobernantes Para que siempre Sean justos En la administración De los fieles De la justicia Sirviendo A todos Por igual Oremos Al Señor Dios de amor Escúchanos Padre de amor Recibe nuestra oración Por los necesitados Y por quienes Viven tristes Para que nuestra caridad Con ellos Sea viva Y eficaz Dios de amor Escúchanos Padre de todo Llama siempre A esta comunidad A la fidelidad Para que seamos Y sepamos responder A tu llamado Y no seamos Indignos De tu gracia Dios de amor Dios de amor Escúchanos Hagamos oración Especialmente por ustedes Nuestros hermanos Los enfermos Los adultos mayores Los jóvenes Pidamos por este departamento De Sucre Por este canal Para que el Señor Lo bendiga Y que esté siempre Al servicio De los más necesitados De nuestra comunidad Que oremos Que oremos constantemente Para que nuestra vida Cambie Y para que nuestros Pueblos Progresen Todo esto Te lo colocamos A ti que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Amoroso Como alimento Vendrá Dulce como el vino Mitigante como el pan El mismo pan Y el mismo vino Que entre espigas Y racimos Poblaron La viña Y el trigal Tuyo es mi cuerpo Y mi corazón Tuyas son mis fantasías Mis fracasos Y alegrías Tuyas es mi vida Señor Creo que soy Tuyo Y siempre Lo seré Hoy he venido A ofrendarme A tu inmenso Amor Confiarme En esta Sublime Acción De fe Para que este sacrificio Mío Y ustedes Sea agradable A Dios Padre Todo poderoso Que el Señor Que el Señor Hacienda de sus manos En este sacrificio Para acabar Avance Y por eso Hacienda de sus hombres Para que el suplente En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Salvación Dar gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Olimotente Y eterno En quien vivimos Nos movemos Y existimos Y todavía Peregrinos En este mundo No solo Experimentamos La prueba Cotidiana De tu amor Sino Que poseemos Ya la prenda De la eternidad Porque al tener Las primicias Del Espíritu Por quien Resucitaste A Jesús Desde los muertos Esperamos Disfrutar Eternamente Del misterio Pascual Por eso Nosotros Unidos A todos los Ángeles Te alabamos Y te alabamos Bienos de alegría Cantando Tú solo Eres santo Señor Tú solo Eres santo Señor Hosana En el cielo Hosana En la tierra Tú solo Eres santo Señor Bendito Tu nombre Señor Bendito Tu nombre Señor Hosana En el cielo Hosana En la tierra Tú solo Eres santo Señor Tú solo Eres santo Señor Santo Eres en verdad Padre Con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De tu hijo Porque Él mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Te dio Gracias Lo partió Y se los pasó Diciendo Tomad Comed Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Señor Señor Dios Te alabamos Te bendecimos Te glorificamos Y te damos Gracias Señor Dios Te bendecimos Te bendecimos Te bendecimos Te bendecimos Te bendecimos Te bendecimos Se los pasó Y les dijo Tomad Bebed Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Mía Vamos Vamos a orarle Al Señor Vamos a orarle En este momento En este momento Pidámosle Por los enfermos Pidele al Señor Para que derrame Sobre ti Esa gracia abundante Esa milagro Es el momento De orar Contemplarlo Y dejar que Él haga la obra En tu vida En tu mente En tu ser Contempla Jesús Eucaristía Es el sacerdocio eterno Y una vez Para siempre Por eso Te alabo Y te bendigo Señor de la vida Lo más grande Lo más grande Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Jesús Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Este Jesús Sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De su hijo De su admirable Resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos Esta acción de gracia El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Reconocen ella La víctima Por cuya emulación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos de tu espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Bajo la vocación De auxiliadora De los cristianos La Virgen del Socorro San José Los apóstoles Pedro y Pablo Los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirme en la caridad A tu iglesia Peregrina Por toda la tierra Al Papa Francisco A nuestro Obispo José Al orden episcopal A los prepíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiendes los deseos Y súplicas De estas familias Que has congregado Hoy En tu presencia Intención de la familia Espinosa Herrera Encomendamos la salud De Antonio Palencia De Antonio Palencia Cuello Y todos los enfermos Por la vida De José Julián Palencia Y por todos Y cada uno De ustedes La comunidad De San Lucas A nuestros hermanos A nuestros hermanos Difuntos Fieles Fieles al mandato Del Señor Y siguiendo su divina Y siguiendo su divina enseñanza Vamos a orar Coloquemos nuestras manos Para orarle A ese Dios De amor Y de misericordia Digamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu rey Haga Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concedanos la paz En este día Para que todos Celebremos juntos La segunda venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu eres el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles Mi paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Vuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Nos damos el abrazo De la paz Gordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos, danos Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dicen nosotros Invitados Al banquete de boda Del Cordero Señor Yo no sé Digo que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Cada vez que te recibo Señor Señor Algo grande pasa en mí Cada vez que estoy contigo Mi Dios Me acerco un poco más a ti Porque en la hostia estás Mi Jesús de verdad Yo estoy a un paso del cielo Aquí Estoy a un paso del cielo Oh, sí De tanto amor Te entregarás En la cruz y en el altar Tu cuerpo está Tu sangre das Tu alma y tu divinidad Todo Dios escondido En un par Cada vez que te recibo Señor Algo grande pasa en mí Cada vez que estoy contigo Mi Dios Me acerco un poco más a ti Porque en la hostia estás Mi Jesús de verdad Estoy a un paso del cielo Aquí Estoy a un paso del cielo Oh, sí Al comulgar Me abrazarás Jesús en Santa Trinidad Me inundarás Me amarás Con su alma y su divinidad Todo un Dios Para mí En el pan Démosle gracias al Señor En este momento Por la vida Gracias Jesús Por el don de la vida Que nos regalas Por este día del Señor Gracias por estar aquí En medio de nosotros Gracias Señor Porque tú Has permanecido fiel Porque tú Derramas la gracia La bondad La misericordia Gracias por llenarnos Señor En este momento De tu presencia Gracias por los hijos Por el alimento Por el techo Por la salud Gracias por la fe Que me ha regalado Señor Gracias por esta Eucaristía Que hoy la he vivido Gracias Señor Porque así como decía La alabanza Algo pasa en mí Cuando te recibo Todo cambia Todo se vuelve nuevo Renovado Transformado Gracias Por esta Eucaristía Por estos medios Señor Por los cuales Podemos llegar A muchos hermanos Que están tristes Que están llenos De tristeza De angustias De soledades Pero tú eres La palabra Que los alimenta Y los fortalece Gracias Señor Gracias Gracias por este canal Canal 12 Programa Caminando con Jesús Gracias a la renovación Carismática Católica Por apoyarnos Por estos recursos Por todos los que nos apoyan Gracias Por todas las personas Que a través del Facebook O a través del WhatsApp Tratan de que el mensaje de Dios Llegue Y cada uno de ustedes Multiplique A sus amigos A sus amigas A todas las familias Móntenlo Para que reciban Esa gran bendición En este mes Y especialmente Este gran regalo Que el Señor nos regala De la Eucaristía Gracias Señor Por estar con nosotros Gracias Señor Por el día tan lindo de hoy Gracias Señor Por la vida y la salud Gracias Señor Por el día tan lindo de hoy Gracias Señor Por la vida y la salud Vengo, vengo a ti Vengo a ti Vengo, vengo a ti Vengo a ti Hoy vengo a ti A expresar mi gratitud Vengo, vengo a ti Vengo a ti Vengo, vengo a ti Vengo, vengo a ti Vengo, vengo a ti Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Señor A expresar mi gratitud Oremos Te rogamos Señor Que aumente en nosotros La acción de tu poder Y que Alimentados con estos Sacramentos celestiales Tu favor nos disponga Para alcanzar La promesa que contiene Por Jesucristo Nuestro Señor Pidámosle a la Santísima Virgen que nos acompañe Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con vosotros Y con su espíritu El Padre que te ama Te bendite Guarde siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Cantémosle a la Virgen Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Hoy le canto un bolero a María Con las fuerzas de mis sentimientos A la niña patrona del pueblo Que mitiga tantos sufrimientos Ni los lirios de las mañanitas Ni la orquídea salvaje Nos deja Los aromas Que en su esencia lleva La más bella De las Galileas Divina tú Ojos de miel Y de aceitunas Mujer de luz Toma mi fe Claro de luna Divina tú Ojos de miel Y de aceitunas Mujer de luz Toma mi fe Claro de luna Claro de luna Y si un día Me alejo de aquí A otras tierras Más allá del mar Solo quiero pronto retornar Y a mi pueblo venir En septiembre con mi devoción Para darte dueña de San Luis Los ardores de mi corazón Perdón Y cantarte así Divina tú Divina tú Divina tú En septiembre con mi En septiembre con mi Voy a abrir